Hablando de las tratanicas que mostrarles. Tres comunidades del municipio de Choluteca presentaron hoy a la Mesa de Gestión de Riesgo una alerta sobre los daños provocados por la sequía causados por el fenómeno del niño. La coordinadora de la Mesa de Gestión, Suyapa Rodríguez, comentó que los lugares conocidos como Zacatustal, San Ramón Arriba y Centro, fueron los más abatidos por la falta de lluvia. Bueno, en este momento están reunidos algunos miembros de la Mesa de Gestión de Riesgo tratando la temática de lo que es la sequía y la desnutrición, algunos problemas de salud que se están dando en la región sur. ¿Quiénes son los que están reunidos? En este momento el representante de Visión Mundial, Cruz Roja, Bomberos, Asonov, el Colegio de Choluteca, la Secretaría de Educación y Médicos del Mundo y unas personas del Patronato de San Ramón y de Zacatustal. Se dice que estas personas que mencionó por último traían algunas incomodidades, ¿es cierto? Estas personas trajeron el listado de sus comunidades sobre las pérdidas que ellos han sufrido y sobre la necesidad que tienen en este momento de que se les atienda porque ya con la situación de la sequía para ellos ya se tornó bastante crítica y ya ellos están muy preocupados con lo que puede pasar en próximos días. Según Rodríguez, a las zonas que más impacto tuvieron con la sequía, se enviará una comisión para estudiar los daños y de esa manera gestionar la ayuda necesaria. Los obreros del campo que solicitaron intervención de la mesa de gestión manifestaron que los cultivos se han perdido en su totalidad. Han perdido sus siembras y según ellos están más preocupados porque ya las fuentes de agua se están secando, ya es con poca la cantidad de agua que tienen. Entonces ellos están buscando, o sea, abocaron al comité de emergencias y dio la casualidad que el día de hoy estábamos reunidos con los otros miembros de las ONGs y de la mesa de gestión de riesgo y entre todos vamos a buscar una solución y vamos a tratar de ayudarles lo más pronto posible. ¿Qué podría hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es hacer una inspección de la zona, hacer un estudio y ver de qué forma, sobre todo en la problemática del agua, buscar alguna ONG interesada en construcción de algún tipo de pozo para esa comunidad y también buscar la manera de que esta comunidad pueda tener, aunque sean, alimentos por trabajo. ¿Me repite cuántas son las comunidades afectadas? En ese momento tengo el informe de estas tres comunidades, Zacatustal, San Ramón Arriba y creo que San Ramón Centro, son los tres que han llegado hoy, sin embargo, en días anteriores se hizo también la denuncia por personas de la colonia Emilio Güellas. Otros representantes de organismos interesados en evitar más daños en los cultivos aseguraron que la escasez de fondos económicos es el factor principal por la cual no se brinda la ayuda inmediata. Alrededor de tres comunidades hoy reportaron a la Mesa de Gestión de Riesgo que están sufriendo por la sequía pronosticada desde hace meses atrás. Arling Ordóñez, noticiero paso a paso, siguiendo la noticia. Y recuerde, fortalece la democracia, asiste a votar.